He intentado grabar este video como tres veces Entonces ya valió Yo les juro que esa cosa Hace tres horas cuando intenté grabar este video Estaba prendida Me llegó la visita, atendí mi visita Y durante tres horas Estuvo apagada Y ahora que yo empiezo a grabar Whatever Así que Me acaba de chusar el ojo Ay cabrón Hola mis amores, para los que no me conocen Yo soy Isabela y bienvenidos un día más Al canal No sé por qué puse las manos arriba Uno de mis últimos videos fue un haul Que si no lo han visto, se los voy a dejar por acá Por acá como yo he sugerido En ese video les mostré obviamente mucho maquillaje Hace rato tenía ganas como de Sentarme, hablar Así que hoy voy a estar probando Algunas cosas que les mostré En ese video Voy también como a aclarar Ciertas cosas que He visto por ahí que me han preguntado Así que voy a tocar esos temas En el video de hoy Esta es la única paleta que me hace falta Por probar Ya probé la Pink Bahamas Y también probé la Coco Caribbean Entonces voy a probar la Blue Hawaiian El día de hoy Y vamos a ver qué tal Si me ven los ojos como medio negros Es porque como les digo Ya he intentado grabar este video muchas veces Ya he estado maquillada Me desmaquillé Me volví a maquillar No me gustó Eliminé el video Y lo volví a hacer Y aquí estamos No voy a entrar mucho en detalle De lo que voy a estar haciendo con esta paleta Creo que voy a hacer algo con los azules Este video Este video la verdad No tenía planeado hacerlo Pero últimamente he estado viendo Muchos comentarios Sobre Mystery Monday Sobre los casos Sobre qué va a pasar con los casos Si voy a seguir haciendo casos Y bueno Básicamente como todo el tema De los casos Y todo eso Quería hacer este video Como para contarles Lo que he pensado Lo que decidí por ahora Y cuando subí el video De contándoles Lo que Lo que había pasado Con mi canal La verdad Yo ya había dejado De subir casos No tenían la respuesta Que yo esperaba Cuando yo pierdo el canal Obviamente Yo dejo de hacer casos Cuando ya vuelvo Y empiezo a hacer casos Nuevamente Ya no los ven De la misma manera Entonces ya no eran videos Con muchas vistas No Eran videos en los que No interactuaban Y ese tipo de cosas La verdad es que a mí Por un caso Nunca me pagaron Un centavo Y yo estoy Perfectamente De acuerdo con eso En mi caso Obviamente Sé que hay personas Que viven De hacer videos de casos Y bueno En esas situaciones Pues yo no puedo opinar Yo me sentía Como mal De alguna manera Haciendo casos Y que me estuvieran pagando Porque era como Básicamente yo Lucrarme De la tragedia De otras personas Y a mí eso Me hacía sentir mal Otra vez A mí Como persona única Individual Yo no estoy hablando Aquí de Paulette No estoy hablando Aquí de nadie En específico Estoy hablando Únicamente de mí ¿Por qué? Porque yo me conformaba Con que los vieran Cuando yo veo Que eso ya no pasa Que ya los videos No tienen esa respuesta Pues sencillamente Lo que yo hago Es parar Con los casos Y ahí fue Cuando dejé De subir casos En el video Donde les conté Todo lo que pasó Muchos de sus comentarios Eran como Qué triste Qué mal Que te haya pasado esto Ese tipo de cosas ¿Sí? Porque al final del día Uno tiene que ser empático Pero me acuerdo Que hubo un comentario Que a mí Me sacó muchísimo De onda Porque yo quedé Como wow Y yo ese comentario Lo contesté Muy educadamente Sin Como que tenía rabia Pero no iba a dejar Que esa persona Notara que yo estaba Contestando con rabia Y le dije como Mira Sencillamente yo dejé De hacer casos Porque ya no los estaban viendo ¿Dónde estaba tu comentario Cuando yo estaba Haciendo casos? Esa persona Yo nunca Nunca En mi vida Jamás Había leído un comentario De ella Y yo quedé como Wow O sea Te estoy contando La razón Por la que dejé De hacer casos Básicamente Porque yo dejé De hacer casos Cuando me hackearon El canal Y a ti no te importa Sencillamente es como que ¿Y dónde están los casos? ¿Sí? Cuando tú ni siquiera Compartías mis videos Ni siquiera estarás Suscrita Pensaba yo Y yo decía Bueno Pues al fin y al cabo Cada quien ¿no? Entonces a raíz de comentarios En ese video Y ese comentario también Créanme que lo tomé Muy en cuenta Ese comentario Yo decidí Que Si voy a volver A subir casos Va a llegar a un punto En el que Voy a subir casos Todo Va Con un Estudio Porque Obviamente Pues Tengo que estudiar El campo Tengo que Saber Si en realidad Es un contenido Que van a consumir Y no como que yo Esté perdiendo mi tiempo Haciendo investigaciones Que al final del día Nadie va a ver Todo depende De cómo le vaya Al video De mañana Mañana yo voy a publicar Un caso Que creo que nunca Publiqué en este canal Lo publiqué en mi canal Grande Pero creo que nunca Lo publiqué acá Depende de cómo le vaya A ese video Miro Si vuelvo a hacer casos O no Yo los casos Los voy a Desmonetizar Para ahorrarle Trabajo a YouTube No le voy a dar El gusto a YouTube De decirme Hey Tienes que bajar tu video Porque No se puede Consumir Ese tipo de contenido En la plataforma Entonces Voy a ahorrarle Ese pequeño trabajo A YouTube Y los voy a subir Desmonetizados No estoy diciendo Que los YouTubers De Misterios Estén lucrando Este tipo de cosas No Porque a mí me consta Todos los problemas Que uno Como YouTuber De Misterio Tiene Entonces Voy a probar El corrector de Ame Hoy A ver Qué tal nos va Igual este video Este corrector Va a tener Una reseña Acá en el canal A mí me consta Que es muy complicado Hacer contenido De Misterio Y que si te dejan Monetizar Es una monetización Muy limitada Porque obviamente Por más vistas Que tú tengas El anunciante No es nada fácil Que ponga anuncios En tu video Y pues a ti te pagan Por anuncios Entonces sí Depende de cómo le vaya Al caso de mañana Voy a Seguir haciendo casos Y si no Yo no voy a meterle Tiempo Que pueda estar Invirtiendo en contenido Monetizable No voy a meterle Ese tiempo A un caso Que dos personas Van a ver Porque No No me sirve Honestamente Van a estar Completamente Desmonetizados Eso es lo que Quiero hacer Con los casos Y lo que les digo Dependiendo de De pues cómo le va A ese caso Mañana Decido Si subo más casos O si en realidad No vale la pena Así de simple De primer Probé el de Ame Y la verdad Me gustó Eso respecto A los casos Obviamente Son videos Que toman más tiempo Que un video De maquillaje O otro tipo De video Si Toman mucho más tiempo Créanme que leí Todos sus comentarios Y los agradezco Infinitamente A raíz de ese video Me di cuenta Que la mayoría De ustedes Están acá por mí O sea No están acá Por los casos Sino que Están acá Por mí Y eso Lo aprecio muchísimo De verdad He pensado mucho En retirarme Básicamente Después de que se subiera Ese video Donde les cuento Todo lo que pasó Con mi canal Ese iba a ser El último video Que iba a subir Irónicamente Después de ese video Yo decidí Pues Yo tenía decidido Irme Básicamente O sea Otra vez como Desaparecerme Yo decía Bueno Al fin y al cabo Pues a nadie le importa Porque Si le soy muy honesta Yo era como Sabes Le estoy metiendo tiempo Dinero Esfuerzo Estoy haciendo sacrificios Para poder Cumplir con mi horario De subida Y todo eso Y por eso Decidí Sentarme A grabar Otros videos Por eso decidí Seguir subiendo videos Y por eso decidí Quedarme Porque Me di cuenta De que De que Si importaba Al final del día O sea Como que Si le iba a importar Aunque fuera A una persona Bueno Voy a Delinear Los ojos Para poner Pestañina Voy a Poner Pestañina Uno Se esfuerza Pero es muy Desmotivante Sencillamente Es desmotivante No hay otra palabra Para eso Pensar En que Me voy Como a Retirar Como quien dice Es feo Porque Es algo Que me gusta Es algo Que disfruto Pero A veces Como que Creo que es algo Normal Creo que En realidad A todo el mundo Le pasa Pero Yo creo que O sea En esos momentos Donde pienso En eso Yo siento Que soy A la única persona Que le pasa eso No sé Es raro Es una Sensación Rara Y tener que Considerar Como Retirarte De algo Que te gusta Porque Porque no sientes Que valga la pena ¿Saben algo Que me pasa Mucho Yo Desde hace Mucho Tiempo Sigo A una Blogger A una Youtuber Yo sé Que Digamos El estilo De video De ella Es como Muy minimalista O sea Ella no Es que Como que Ponga Muchos Cortes Y de hecho Yo En los últimos Videos Que ella Ha subido Como que Yo me siento Medio incómoda Porque Primero Son puros Videos Como de este Estilo Más o menos O sea Como Videos Donde Ella Sencillamente Habla con La cámara Y bueno Cuenta lo que Ha hecho Y eso Pero por ejemplo Ella Ella no quita Momentos Que para mí Como espectador Son incómodos Desde mi punto de vista Y de verdad Yo decía Como Como que yo sentía Que O una de dos O yo me estaba Esforzando en vano O Yo no me estaba Esforzando lo suficiente Y básicamente Me Me empecé A A comparar Con ese tipo De De vloggers Ella es Ya una Youtuber Súper grande Y yo Veía eso Y yo decía Como que yo Me empecé A comparar Con ella Yo decía Como bueno Tal vez Si no le meto Tanta adición A los videos O tal vez Si no me esfuerzo Tanto Tal vez Si sencillamente Hago videos Por hacer O ese tipo De cosas Tal vez Voy a empezar Empezar a tener Tener la audiencia Todo Y a nadie Y a nadie Le importó Son cosas Que pasan Al fin Y al cabo Pero Como les vengo Diciendo Durante todo El video Cada quien Tiene Su forma Yo digo Que la calidad Es distinta Dependiendo De la persona Y el criterio De cada persona Básicamente Eso es Creo que La mayor Parte De lo que Les quería contar Hoy De lo que Quería hablar Porque Era algo Que Que tenía Atorado Acá Y que Lo tenía Que sacar Tarde que Temprano Básicamente Dependiendo De cómo Le vaya Al video De mañana La pregunta Creo que Ya tiene Una respuesta Y es Cuando voy A subir Casos Cuando Los casos Tengan El mismo Alcance Y el mismo Apoyo Que tenían Antes de Yo perder Mi trabajo A mí La verdad No me Interesa Que los casos Me los Desmoneticen Yo Estoy muy Tranquila Con eso Por otro Lado Les Quería Contar Que Tengo Nueva Cámara Casi Que no Esta Es Una Canon M50 Y El micrófono Es un Rode Es una Cámara Chiquita Es una Cámara De Blocks Básicamente Pero Ya quería Cambiar La que estoy Usando En este Momento Que es Una Sony Así que Decidí Comprar Esta Bebé Para Sí Mejorar Un poco La calidad De Video Y De Audio De Mis Videos Igual Es una Cámara Que si Me Retiro Si El día De Mañana Por X Y Digo Que es Mejor Retirarme Es una Cámara Que me Va a Servir Para Cualquier Cosa Literalmente Entonces Pues Sí Les Quería También Contar Eso De Que tengo Cámara Nueva Micrófono Nuevo Y Ya quería Cambiar La Cámara Esta Cámara La llevo Usando Por Cuatro Años O Un Poquito Más Entonces Ya Creo Que Era Ahora Y Bueno Ahorita Le voy A hacer Algunas Pruebas Que Tengo Que Hacerle Por Recomendación De La Marca Y Hay Cámara Nueva Eso Era Lo Que Tenía Por Contarles Que Tenía Como Atorado Y Sí Espero Que Este Vídeo Les Haya Gustado Yo Sé Que La Mayoría De Ustedes Estaban Muy Curiosos Por Saber Que Iba A Pasar Con Los Casos Si Va A Seguir Haciendo Casos Bueno Ya Les Conté Ahora Ustedes Se Deben Estar Preguntando En Dado Caso De Que El Caso Que Subo Mañana Tenga La Respuesta Que Yo Espero Que Que Va Pasar Cuando Vas A Subir Los Casos Y Todo Eso Les Hice Una Encuesta En Mi Pestaña De Comunidad Y En Este Canal Creo Que Ganaron Los Viernes De A las 4 Y Media Hora Colombia 4 De La tarde Entonces Los Voy a Subir En Ese Horario Acá Porque En Este Canal Voy a Estar Subiendo Vídeos Tres Veces A La Semana A Las 4 Y Media Hora Colombia Voy a Subir Los Lunes Jueves Y Los Sábados Y Los Casos En Dado Caso De Que Yo Espero Así Que Si Muchísimas Gracias Por Acompañarme A Maquillarme El Día De Hoy Muchísimas Gracias Por Ver Este Video Hasta El Final Muchas Gracias Por Seguir Aquí Recuerden Que Tengo Redes Sociales Por Las Cuales Podemos Estar Un Poquito Más En Contacto Y Yo Los Veo En El Siguiente Video Bye